El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular diversas disposiciones a la Ley General de Protección Civil. Estas reformas pretenden fortalecer la capacidad del Estado mexicano, aminorar las pérdidas humanas y materiales, asegurar la atención y entregar recursos a los damnificados inmediatamente. Asimismo, contempla la creación de un órgano autónomo denominado Comisión Nacional de Protección Civil. En este sentido, el Pleno del Senado expresó sus condolencias y solidaridad al pueblo chileno e hizo votos para su pronta recuperación. Además, solicitó al gobierno mexicano redoblar esfuerzos para el envío de ayuda humanitaria. Los senadores guardaron un minuto de silencio y enviaron sus condolencias a familiares, amigos y mexicanos por el lamentable deceso del escritor Carlos Montemayor. También, el Senado de la República lamentó el fallecimiento de Ana María Zapata Portillo, exdiputada y última hija de don Emiliano Zapata. En la sesión ordinaria, aprobaron cuatro dictámenes y presentaron cuatro iniciativas de ley. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República. El Senado de la República inauguró el foro Alto al Secuestro. El objetivo es escuchar los argumentos y experiencias de especialistas, académicos, representantes de la sociedad civil, juristas, magistrados y funcionarios para impulsar una ley que dote de nuevos instrumentos al gobierno mexicano y combata con efectividad al crimen organizado. En la inauguración estuvieron presentes los senadores Carlos Navarrete Ruiz, Gustavo Madero Muñoz, Alejandro González Alcocer, Arturo Escobar y Vega, Melquiades Morales, Alejandro Zapata Pero Gordo y Ricardo Fidel Pacheco. En la primera mesa de trabajo, los ponentes analizaron si la ley antisecuestro debe ser ley federal o ley general. Mañana se realizarán tres mesas de trabajo. En la primera se analizará el Fondo Económico para enfrentar el delito. En la segunda, las facultades, competencias y coordinación de los tres órdenes de gobierno. Y en la tercera, el marco jurídico internacional y las experiencias internacionales. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.